Sacrificio, la coproducción colombo-mexicana, es una propuesta para reflexionar, llorar y no perder la memoria histórica desde las artes escénicas sobre el significado de la paz y dejar atrás 53 años de dolor y muerte. Esta coproducción, estrenada en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en Colombia, es un conmovedor relato con apoyo audiovisual y digital que ayuda a contextualizar la obra. Esta oratoria coreográfica, como la definió Álvaro Restrepo, director del Colegio del Cuerpo, compañía que hizo el montaje, genera un impacto en el público desde que se abre y hasta que se cierre el telón. La obra abre con una serie de fotografías en blanco y negro de Jesús Abad Colorado y continúa a través de 20 bailarines del Colegio del Cuerpo de Indias bajo la dirección de Restrepo y de Marie-France de Levine, codirectora de la compañía y coreógrafa asociada. La música creada por el compositor mexicano Samuel Siman e interpretada por 28 voces del Coro de la Ópera de Colombia, dirigido por Luis Díaz Heroide y el ensamble mexicano de percusión Tambuco, con la participación del pianista Doante Corchan, le inyecta una nueva dimensión a la puesta en escena de esta obra que se presenta en la coyuntura del posconflicto. La dirección musical estuvo a cargo de Adrián Chamorro, violinista y director colombiano, y también contó en escena con la actriz Rosario Jaramillo y la cantaora chocoana Doña Rosalba Martínez de García. Al fondo, en la parte alta del teatro Julio Mario Santo Domingo, estaba silencioso el presidente Juan Manuel Santos. La obra también era un homenaje al Premio Nobel de la Paz 2017. Con información de Delmiro Franco corresponsal en Colombia, Notimex.